¿Cuáles son los movimientos paralelos que podríamos incluir, incluso como abstracción orgánica o como expresionismo abstracto, pero que llevan otras denominaciones porque tienen características particulares. Por ejemplo, hay un movimiento en Francia que le vamos a llamar tachismo, que también obedece al mismo clima de angustia y de depresión de los primeros años de la segunda posguerra. El tachismo nos va a mostrar, se va a enfatizar en la espontaneidad, va a tener técnicas que van más allá de la pincelada, vamos a ver lienzos que tienen manchas, que tienen rayas, y que expresan también ese clima de angustia. Hubo críticos de arte que dicen que el tachismo tiene de originalidad que, aunque aparentemente parezca arte abstracto, muchas veces vamos a encontrar formas que parecieran estar inspiradas en formas de la naturaleza, que sólo se pueden ver a través de invenciones que aparecían en la época, el microscopio electrónico, o el telescopio electrónico, de manera tal que hay quienes pueden discutir si esto es arte abstracto o es arte naturalista, porque pareciera que estuviéramos viendo organismos unicelulares, que pareciera que estuviéramos viendo formas que sólo se pueden ver a través del microscopio o del telescopio. Por eso hay quienes dicen que el tachismo también tiene como fuente iconográfica o las formas de la microbiología o de la astrofísica. Pero en general lo que podemos ver, lo que podemos notar, tanto a través del color como del dibujo, es el estado de depresión que tiene Europa en los primeros años de la posguerra. Este es Wolfs, que es un autor alemán que estuvo preso en campos de concentración francés durante la guerra, y después salió en libertad expresando toda esa angustia, esa especie de rencor acumulado por haber padecido durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces el tachismo es otro movimiento, otra corriente del arte abstracto, donde nos va a mostrar estas formas que parecieran estar inspiradas en la naturaleza, pero formas que no podemos ver a través de la vista común, sino que tenemos que estar apoyados por aparatología, como puede ser un microscopio o un telescopio. Gracias.